Las manzanas son sin duda alguna una de las frutas más destacadas, no sólo por sus importantes beneficios y propiedades, sino por el valor nutricional que éstas poseen. Y precisamente al consistir tanto en una fruta muy saludable como en un buen remedio natural, confirma el viejo dicho de a diario, una manzana es cosa sana. No en vano muchos son los beneficios y las propiedades de las manzanas, dado que además de estimular tanto el hígado como los riñones, son capaces de limpiar el organismo de toxinas lo que sirve, a su vez, como depuración en sí. Son ricas en pectina, una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy ramificados que ayudan a eliminar precisamente esas toxinas citadas y a reducir el colesterol. También cuentan con ácido málico, que es capaz de neutralizar los derivados ácidos, y dada su riqueza en fibra, resultan un remedio natural muy bueno para combatir el estreñimiento y la diarrea, mejorando el tránsito intestinal y ayudando en la digestión. Reducen además el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares gracias a su contenido en quertitina, e incluso son ideales para diabéticos, ya que ayudan a controlar la diabetes al reducir los niveles de azúcar en la sangre. Beneficios y propiedades de las manzanas Contienen pectina, ácido málico, flavonoides y quertitina, entre otros importantes componentes. Las manzanas ayudan a reducir el colesterol alto, los niveles de azúcar en sangre y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Son buenas para combatir el estreñimiento y la diarrea. Eliminan las toxinas, al ser buenas estimulantes de los riñones y el hígado. Valores nutricionales de las manzanas En lo que se refiere al valor nutritivo o nutricional en sí de las manzanas, el 85% de su composición es agua, y la mayor parte de sus azúcares derivan de la fructosa, aunque en menor cantidad tiene glucosa y sacarosa. Aporta una escasa cantidad de vitamina C, aunque también aporta tocoferol y vitamina E, como bien sabemos, un gran antioxidante. En lo que respecta a los minerales destaca su contenido en potasio. Su contenido calórico es bajo, dado que 100 gramos de manzana aportan solo unas 40 calorías. Favorece la eliminación de líquidos corporales además por su contenido de cistina, arginina y ácido málico, resulta adecuada para eliminar toxinas corporales. Por ello, se recomienda en casos de obesidad, reuno y enfermedades relacionadas con los riñones. Además nos ayudan a tener un corazón sano debido a su alto contenido de metionina, fósforo y su riqueza en fibra soluble resultan fundamentales en el control del colesterol. Asimismo, el valor vasodilatador de la histidina, un aminoácido natural, la convierten en un buen aliado para rebajar la presión sanguínea en casos de hipertensión. Gracias. 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 Gracias.